Programa declarado de interés legislativo por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires Auspician este programa Lo de Mingo, Casa de Té y Picadas Me vestí de reina Artículos rurales y alambradores Los Hermanos Cutain, peluquería y cervecería masculina Damero, revestimientos Semillería, la chacra Mantelería, donde cada detalle cuenta Ibú, indumentaria En azul y en tapalqué, Joma Deportes Bandera en tu corazón Yo quiero verla Contiendo buscar el sol o no Contiendo buscar el sol o no Contiendo buscar el sol o no ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Son pájaros de la noche Te oímos cantar y nunca vemos Cuando el granizo volvió La campana sonó Despertos y tristezas atronando sus nidos Esperando al fin o mar En el camino La bella señora está Desencarnada Cuando la noche es más oscura Se viene el día en tu corazón Estás cambiando Más que en yo Gira, gira, gira Gira, gira Es una alegría que estemos todos y todas acá Gracias a quienes se hicieron presente Por esta manera de lucha y movilización De todo el movimiento universitario del país Gracias especialmente Gracias a todos los invitados presentes A todas las organizaciones de la sociedad civil A todos los centros de estudiantes De los institutos Y a todas las fuerzas Y a todas las fuerzas políticas que hoy nos acompañan Gracias también a nuestra familia La familia de quienes formamos parte de la UNICEN A nuestras madres, padres, tíos, tías, abuelas, abuelos De los estudiantes, de los no docentes, de los docentes Gracias por acompañarnos en este día A las autoridades, docentes, no docentes y estudiantes Que viajaron en la ciudad de Buenos Aires Para que la UNICEN También esté presente en el Congreso En este año emblemático En el que celebramos nuestro 50 aniversario Reflexionamos sobre 5 décadas de labor incansable En la educación pública 50 años de historia Que han cimentado los pilares de nuestra institución Respaldados por miles y miles de graduadas y graduados Que hoy brillan por luz propia En el país y en el mundo En esta sólida base La que nos permite dar la bienvenida A más de 20.000 estudiantes en nuestras aulas Con más de 5.000 interesantes Estudiantes que depositan su confianza En la educación pública Como el vehículo para alcanzar sus aspiraciones Sin embargo nos encontramos En el estado de alerta Y marchando Porque aunque honramos nuestra historia Reconocemos las amenazas que nos acechan Una historia forjada en el compromiso Con la educación inclusiva De calidad y con pertinencia social Que es sinónimo de formación De investigación De actualización De generación de conocimiento Y por tanto de bienestar para nuestra sociedad Ahora Bajo el extremo riesgo Debido al desfinanciamiento Y a la falta de presupuesto Hoy las universidades públicas Imponen de tan solo una cuarta parte De los fondos necesarios para funcionar Es así que asistimos En este momento Al riesgo de perder derechos adquiridos Como el boleto estudiantil gratuito El comedor autogestionado Nuestras becas Las residencias estudiantiles Los espacios de trabajo Y de clases adecuadas al crecimiento Sostenido en nuestra mesa Derechos que hoy peligran Debido a la insuficiencia presupuestaria Porque estamos convencidos De que la educación Es el bien social más preciado Para la planificación de la vida de la gente Porque creemos firmemente Que una educación transformadora Como un motor del desarrollo económico Y productivo de las comunidades Marchamos porque las trabajadoras Y trabajadores docentes y no docentes Han perdido más del 35% De su poder adquisitivo En sus salarios En estos últimos 4 meses Confiscación salarial inédita En la historia de Argentina Y sin claudicar En la invaluable labor educativa Especialmente las y los docentes Del nivel preuniversitario Fueron los primeros en sufrir El recorte directo Con la quita del FONIN Luchamos por salarios justos Que les permitan vivir con dignidad Somos ciudadanos y ciudadanas De esta comunidad Conformamos las familias Y un gran sector Perciben salarios muy bajos Porque la educación inclusiva Y de calidad Se garantiza con docentes Que además de dar las clases Investiguen Realicen Tareas de extensión En toda la comunidad Y de vinculación Con el sector empresario Que día a día Se actualiza Y genera conocimiento También Que dispongan De los espacios De trabajo adecuados Aulas, laboratorios Y sus respectivos equipamientos La educación pública Es parte de nuestra identidad Es un logro del colectivo Construido a través de muchos años Y hoy se encuentra en peligro De perder la calidad Y el prestigio que la caracteriza Estamos acá porque trabajamos Y queremos seguir trabajando Por el derecho a la educación Superior pública No garantizada Y de calidad Pero una educación Que nos garantice La igualdad de derechos Que nos garantice Una sociedad sin pobreza Sin hambre Con el derecho a la salud Y al bienestar Porque queremos seguir trabajando Por un mundo mejor Porque honramos nuestra historia Por eso estamos hoy acá Bueno, profes ¿Para qué vinieron hoy? ¿Por qué se sumaron a esta propuesta? Y bueno, me parece que es importante Esta propuesta De poder defender Nuestra educación pública Gratuita y obligatoria También el tema de las universidades Que reciban el presupuesto Sabemos que la UBA Es la más nombrada en el mundo Así que creo que el gobierno Tiene que reconocer Y volver para atrás Ciertas medidas Que hoy están equivocadas Sí, básicamente Es acompañar Una lucha que hoy La arrancan las universidades A nosotros Por ahí todavía No nos toca Porque somos Un instituto terciario O en mi caso Además secundario Pero la realidad Es que Nos afecta a todos De manera directa O de manera indirecta Sea con nuestros hijos Con nuestros amigos O simplemente Mirando a la sociedad En general No podemos caer Como a mi no me toca No lo apoyo Me parece que es Algo que O lo logramos Entre todos O solos De manera individual No, estamos fritos No nos salva nadie Gracias profes Bueno, estamos en defensa De la universidad pública De la educación pública De lo que implica la universidad Más allá de De pedir por un presupuesto justo Que nos permita Seguir enseñando Que nos permita seguir Formando argentinos Que saquen adelante Este país Por la extensión Por la investigación Por la articulación Que genera la universidad Pero sobre todo Por el federalismo Y por el ascenso social Que implica la universidad Desde 1918 Y la reforma La universidad Genera el acceso igualitario E irrestricto De todos los argentinos A un sistema Que es orgullo En todo el mundo Necesitamos que Argentina Se haga cargo De ese orgullo Que levante la bandera De la educación Y peleamos también Para que se nos iguale La brecha presupuestaria Que no nos está permitiendo Funcionar A las 57 universidades A los 48 Colegios preuniversitarios Que marchamos también Por los que estuvieron antes Por los que van a ser Primera generación Recibida en la universidad pública Y por los que van a venir Gracias Creo que lo más importante De esto Y lo principal Es no perder un derecho Tan importante Y tan equitativo Como la educación pública En el fondo Creo que hasta uno se emociona Esto habla porque La educación pública La universidad Como dije recién Igual a las sociedades Yo por suerte Tuve la suerte De estudiar acá En una universidad pública Gratuita y de calidad Toda mi familia Mis amistades Todo se lo debo A la universidad Orgulloso hijo De primera generación De universitario Mi viejo laburante Mi vieja también Y la verdad que Lo que brinda la universidad Es de las cosas Que hace grande Y linda a la Argentina No por algo tenemos Cinco premios Nobel Es lo más importante Que hay Y este es un derecho Que tiene que defender Cada uno de los argentinos Si queremos un pueblo Que luche Tiene que ser un pueblo educado Y esa es la manera De entrar a un mundo desarrollado Y mejorar como país Muchas gracias No, gracias a usted No, más que ¿Cuál es la importancia? Es una responsabilidad Hoy estar acá No estaba en azul Llegué sobre la hora Pero quería participar Y la verdad que Me siento orgulloso De que nuestra comunidad Esté despertando Se esté movilizando Esté reclamando Lo que corresponde El desafío Que viene de ahora Es no aislarse En la protesta Como si esta fuese la única Hay que atender A los laburantes Hay que atender A los jubilados Hay que atender A los que emprenden Hay que lograr Que sea un país Mucho más justo Mucho más libre Y mucho más soberano Pero no se puede Hacer una protesta Aisladamente O por sectores Es con todos O es sin nadie Gracias Nelson Bueno Para mí esto Es muy importante En mi familia Soy la primera Que tuve la oportunidad De estudiar De graduarme En el instituto 2 Hoy tengo a mi hermano También estudiando ahí Mi hermana en Buenos Aires Recibida también En un instituto De formación superior Mis hijos Van al jardín público Es muy importante Digo Que todos tengamos acceso Que todos tengamos Las mismas posibilidades Así que bueno La verdad que Lamento que nos encuentre En este momento En este contexto Pero me alegra Ver un montón De estudiantes Que tenemos adentro Del instituto Y familia Familia que viene A apoyar La educación pública De verdad es importante Gracias Nadia Gracias Estamos peleando Por el presente Y por el futuro ¿Sí? No nuestro Que ya estamos retirándonos Sino de nuestros hijos Y de las generaciones que vienen La gran mayoría De los docentes que estamos acá Respaldamos A nuestros alumnos Sean universitarios o no Si se trata De la educación pública Como una avanzada De todo lo que es salud Justicia social Y un montón de cuestiones Que se están viendo Todos los días Y derechos Que nos vemos avasallados Permanentemente ¿Qué es eso? De sumirnos En la miseria En la falta de desarrollo En la falta de desarrollo Y en las posibilidades Que tiene para nosotros Y para las nuevas generaciones Una educación Al servicio del pueblo Gracias De la transformación social Que hoy acá Van a seguir yendo Por nuestros derechos Y es importante justamente Ponerlos en valor ¿Qué es importante para vos Que nos hayamos convocado Hoy acá? Primero que nada Es importante Aclarar que esto Es una autoconvocación Que la gente vino Porque quiso Para manifestarse Porque la realidad Es importantísimo Manifestarnos En estos actos Y que manifestarse Que justamente Estamos antes De que pasen las cosas Porque ya de por sí Ya con el presupuesto actual Las universidades No van a poder llegar A fin de año Entonces algo tenemos que hacer No nos podemos quedar De brazos cruzados La educación pública Es un derecho Que hemos ganado A base de mucha lucha Y es muy importante Que nos manifestemos Y que continuemos Con esta clase de actos Gracias Y Agustín Rodríguez De la Federación Estudiantil ¿Por qué es importante Que estemos hoy Acá manifestándonos? La realidad Es que la universidad Es el motor Que da un cambio ascendente Y que nos iguala a todos Y la universidad No solamente es estudiar La universidad Es el trabajo De nuestros docentes No docentes Es un área que da Investigación y prestigio A nivel mundial De lo que pasa en Argentina Tenemos universidades De gran prestigio Nuestra universidad Está rankeada Dentro de una de las mejores En Latinoamérica La universidad Es el motor Que transforma Y que nos iguala Cada uno como ciudadano Gracias Bueno Creo que la educación Superior pública Es una responsabilidad De toda la comunidad Y más allá Que hoy Me toca gestionar Una escuela Pasé por las aulas Me formé En la educación pública Creo que es la forma Que tenemos De cambiar Y de proyectar Y de un futuro mejor Para todas Y todos Inclusivo Por otro lado Creo que hay que ser Solidarios Con la oportunidad Si bien Hoy estamos Acompañando La universidad La recorte De presupuesto No está pasándose En la universidad Sino en todos los institutos De formación superior Y en todas las escuelas De nivel Y que La educación pública Es algo que no se tiene Que poner En debate Es algo que Es nuestro Por siglos Y que tenemos Que defender Y que tenemos Que acompañar Y detener Cualquier recorte Que suceda Es importante Estar hoy acá Porque necesitamos Defender La educación pública Y la universidad pública Del de financiamiento Que nos está proponiendo Este gobierno Y creemos Y estamos convencidos Como lo dice Nuestra constitución nacional Que es un derecho Y es un valor Que se ha consensuado Democráticamente A lo largo de los años Y por eso La venimos a defender Es decir Frente a la posibilidad De financiamiento absoluto Frente al no aumento De los sueldos De los docentes Y los no docentes Todo el ataque Que hay al sistema De investigación científica De Argentina Nosotros estamos de pie Azul está de pie La sociedad Hoy nos acompañó Por eso Creemos que Sin universidad pública Siempre hay menos Estado democrático Y menos derecho El acceso A la educación Inicial Secundaria Primaria Es un derecho Que debemos defender Bajo cualquier ataque Que pueda ocurrir Desde el Estado O desde particulares Gracias Espacio Publicitario Seguir El poder los hermanos de frías y fernández ubicado en de los fortines y puan tenemos todo para el campo y alambradores contamos con ocho cuadrillas de alambradores brindando un excelente servicio en toda la zona comunicate al 22 81 36 82 41 y al 22 81 37 21 24 cután en yrigoyen 745 peluquería y cervecería masculina cortes clásicos color y tendencias actuales también damos curso de barbería inicial con certificación buscaros en redes arroba cup time peluquería o acercate a yrigoyen 745 azul semillería la chacra semillas herramientas agroquímicos fertilizantes para las plantas representantes exclusivos en la zona de clorotec el mejor producto para mantener tu pileta limpia con el agua sana cristalina y en perfecto estado con el producto más confiable color o tec te esperamos en avenida mitre 678 azul mantelería alquiler y ambientación de salones para todo tipo de eventos trabajamos en azul y la zona descubrí nuestra mantelería completa que incluye fundas manteles servilletas lazos camino decoración completa y hasta la mesa del candy bar encontrarnos en amado diablo 443 o comunícate con guillermina al 22 81 30 46 20 y bu tiene todo lo que necesitas para estar a la moda zapatillas billutería gorras billeteras cintos relojes y anteojos búscalo en las redes sociales o comunícate al 22 81 320 377 abierto de lunes a lunes de 9 a 13 y de 15 30 a 20 30 horas en avenida 25 de mayo 657 joma deportes en azul y en tapalqué trabajamos con todas las tarjetas hasta seis cuotas promociones con cuenta dni y pago contado 5 por ciento de descuento abierto de 8 30 a 12 30 y de 16 a 20 horas visitanos en azul en la avenida 25 de mayo 470 y en tapalqué 9 de julio 488 fin espacio publicitario